Hola que tal amigos, nos visita por estas redes sociales Yo soy Lázaro Aragón de www.alclavo.com Y para mi es un placer, es un gusto estar con El Gallo Mendoza, directito desde Peñón Blanco, Durango El Gallo Mendoza, venga, porque tan gallo Pues porque le entro a todo Que trae muchas gallinas, pollas Sí, pollitas, hay que amarren las mamás las pollitas Ahora cuéntenos, que tipo de canción, música acá Bueno, pues hoy día regional mexicano Y pues ahorita estamos promocionando dos temas Por ahí se llama Te Quiero Un Chingo y Loco Por Tu Amor Que son los temas que vamos a estar lanzando Ya viene próximamente el video, entonces viene con todo Oiga, las redes sociales rapidito Ya ve que vamos, porque vienen más estrellas Las redes sociales para que los encuentren El Gallo Mendoza, solamente googleenme ahí y ahí salgo yo El Gallo Mendoza El Gallo Mendoza Así nada más, Gallo Mendoza está por Facebook, Youtube e Instagram Exactamente, por ahí nos encuentran ¿Tiene algún video, algo que tenga canciones nuevas? Sí, de hecho todos los videos que busquen Por ahí estamos en Youtube, por ahí nos pueden encontrar Todos los videos, entrevistas Todo lo que estamos haciendo en este 2022 Ya que estamos retomando la carrera otra vez Y venimos con todo Primeramente Dios, les guste la música que traemos en estos momentos Bueno, pues bienvenido a Las Vegas Para nosotros ha sido un placer, un gusto estar con usted Algo más que tenga que decirnos, oiga, algo nuevo Este, arriba los hombres maltratados Así como yo Le atinó Ahora le fue Bueno, yo soy Lázaro Aragón Triple W, alclavo.com Y la verdad fue un placer, un gusto estar con usted No, igualmente, saludos para todos Un beso Hasta la próxima Y la verdad fue un placer, un placer, un placer, un placer